Música Últimamente nuestras chalas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Con ritmos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás Por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el Si nos vamos, si se va pues nos fuimos Pillo el ave, campo otra vez, tirolino Ya lo saben, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Villa el ave, avión, coche, el kilo limo No lo saben, pero hace cinco dijimos Nena, por tu forma de hablar, intuyo Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina discaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable, pues culpamos el destino Con el